En los últimos años, Tabasco no ha tenido lo que merece. Esto ya no puede continuar. Es el momento de cambiar las cosas. 30 de mayo del 2012. Al señalar que quiere ser el gobernador de la justicia social para Tabasco, el candidato de la alianza compromiso por Tabasco, Jesús Ali de la Torre, afirmó que le entrará con todo para apoyar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para que se cuente con personal de calidad y se apoye a los estudiantes que no tienen recursos para terminar sus estudios de nivel superior. Subrayó que como lo hizo Candita Gil Jiménez en su paso como rectora, él apoyará a la máxima casa de estudios para que siga entre las mejores del país, yo le voy a entrar con todo como gobernador. Los jóvenes universitarios al llegar al encuentro que organizó el Consejo Directivo Estudiantil de la Universidad de Tabasco, Deut lo recibieron con aplausos y gritos de vamos a ganar, vamos a ganar. Mientras tanto, estudiantes del movimiento Yo Soy 132 que protestaban afuera del teatro universitario, donde se desarrolló un encuentro entre abanderados priistas y alumnos, fueron golpeados por elementos de logística del candidato del PRI al gobierno y por los de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los manifestantes, que pertenecen a la UJAT y también a universidades privadas que acudieron en solidaridad, fueron agredidos por sujetos identificados como porros de la institución, cuando mostraban pancartas en contra del candidato a la gubernatura de la entidad, Jesús Ali de la Torre, y sus acompañantes, afuera del recinto. Acto seguido, los porros aislaron al estudiantado que gritaba consignas en contra de los abanderados priistas. Para lograr su objetivo, los sujetos también se fueron a empujones contra fotógrafos y reporteros, a quienes les impidieron tomar gráficas o entrevistar a los inconformes. Las acciones para acallar a los integrantes del movimiento Yo Soy 132 fueron apoyadas por elementos de logística del candidato priista a la gubernatura estatal, quienes actuaron bajo las órdenes del diputado local rojiblanco, Jaime Hernández Córdoba, quien en el último mes ha sido acusado de ordenar agresiones contra los periodistas que intentan entrevistar a Ali. Momentos antes de que los elementos del PRI arremetieran contra los jóvenes, el acceso al evento ya había sido bloqueado por un grupo de porros que realizó un cordón de seguridad donde se exigía a los alumnos identificarse y se realizaba una revisión minuciosa de su indumentaria y mochilas a fin de impedir el ingreso de pancartas contra los abanderados priistas. Según ha trascendido, los porros pertenecen al Consejo Directivo Estudiantil Universitario, una organización de choque caracterizada por su actuar violento. Durante el evento donde se presentaron los aspirantes rojiblancos, los sujetos se identificaron como parte de la logística del evento con camisetas cafés. En los últimos años, Tabasco no ha tenido lo que merece. Esto ya no puede continuar. Es el momento de cambiar las cosas.